1, 2, 3, 2, 3 Ya lo estoy mezclando Y vale, bailen pues Ahí están Venga, venga Sí, déjale, sube una de más un poquito Baila, baila ¿Por qué no te gustan tú? Pero ahí puedes conectar Ya, vale Sí, ahí se le puede Vale, baila Así mezcla Baila como mezclas Vamos a la nada Vamos a invitar a tus conciertos